Música Ya se oculta la luna, luna lunera Y ha abierto su ventana, la piconera, la piconera mar Y el piconero va a la tierra cantando con el lucero Ya viene el día, ya viene el mar Ya viene el día, ya viene el mar Alumbrando sus claras, los olivares Alumbrando sus claras, los olivares Ay, que me diga que sí, ay, que me diga que no Como no lo ha querido ninguna, lo quiero yo Mi piconero, como el piconero Por tu cuerpo, corpitas, yo tengo Negro negrito en mi corazón Por tu cuerpo, corpitas, yo tengo Negro negrito en mi corazón Que me diga que no lo ha querido ninguna, lo quiero yo A la tierra, me diga que no lo ha querido Ojalá, como se me diga que no lo ha querido sombrero, una cinta que dice por ti me muero, ya viene el día, 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 alumbrando tu clara, hoy daré, alumbrando tu clara, hoy daré, ay que me digas que sí, ay que me digas que no, como no ha querido ninguna, no quiero que yo, mi pico dorón, como un pico, por tu cuerpo, por ti te yo tengo, negro le grito mi corazón, por tu cuerpo, por ti te yo tengo, negro le grito mi corazón. No quiero que yo, negro le grito mi corazón, por tu cuerpo, por tu cuerpo, por ti te yo tengo, negro le grito mi corazón, por tu cuerpo, por tu cuerpo, por tu cuerpo, por tu cuerpo,